Hi Retro Lovers, bienvenidos de nuevo al canal. Si en otros vídeos hemos visto la instalación básica de batocera usando para ello dos unidades usb y la instalación de batocera en un disco duro interno, hoy damos un paso más allá y vamos a ver la personalización básica que podemos tener en batocera, tanto agregando música personalizada como cambiando sus temas. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar quisiera comentar que este sistema batocera corresponde al primero que tocamos en el canal, la instalación básica en dos unidades usb. Os dejo por aquí arriba la anotación o tarjeta a dicho vídeo y también abajo en la descripción. Introduciremos en primer lugar en el PC la unidad usb que almacena los datos, no la que arranca el propio batocera. Abriremos la unidad y podremos ver todas las carpetas que en su interior se encuentran. De entre todas las carpetas nos fijaremos en una en concreto. Music. Si la abrimos podremos ver un archivo de texto README. Si lo abrimos podemos leer que debemos colocar nuestros archivos con formato MP3 o OGG en dicha carpeta para de ese modo sustituir la música de fondo por defecto en Emulation Station. Dichos ficheros deben tener una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz y no deben tener una tasa de bit superior a 256 kilobits por segundo. En este caso tengo en el escritorio una carpeta con los archivos de música. He tomado algunas canciones en formato OGG. Para copiarlas bastará con seleccionarlas todas con el ratón y arrastrar a la carpeta Music de la unidad USB de datos de batocera. Ahora solo nos quedará arrancar el sistema batocera y ver el resultado. Vemos como tras el arranque, de manera aleatoria, se toma una de las canciones que hemos copiado en la carpeta Music. Para la instalación de otros temas podremos entrar en la wiki de batocera, cuyo enlace os dejo en la descripción por supuesto. Lo primero indicar que en general los temas creados de Emulation Station funcionarán aunque inicialmente estén creados para Retropie o Recalbox. Lo único que deberemos tener en cuenta es que puede faltar alguna que otra plataforma, con lo que al visualizarlo notaréis que faltarán. Hay dos métodos para instalar los temas, el primero de ellos es el sencillo. Desde el propio batocera accederemos al menú y entraremos en el apartado de actualizaciones y descargas, seleccionando en este punto Themes o temas. Dentro de este apartado se desplegarán en pantalla todos los posibles temas que podemos descargar y simplemente bastaría con seleccionar uno de ellos. Si tenéis problemas de red, este método no os va a valer y tendríais que recurrir al método que os explico a continuación. Como veréis, tenemos una descripción y previsualización de cada uno de los temas. Pues bien, bastará con clicar sobre el autor del tema que nos interese para que se nos dirija a la página de GitHub correspondiente. Eligiremos, en este caso de ejemplo, Next Level Remix. En dicha página bastará con pinchar en el botón que pone Code o Código, para posteriormente seleccionar Download Zip. Seleccionaremos a continuación donde queremos descargar el tema y comenzará la descarga. Tras segundos o minutos, depende de vuestra velocidad de conexión por supuesto, tendréis el tema. Sin embargo, éste se encuentra comprimido. Doy por hecho de que la mayoría, la inmensa mayoría, tenéis instalado WinRAR, una de las aplicaciones más extendidas para descomprimir archivos. Si no, si no fuera este vuestro caso y no tuvierais dicha aplicación, os dejo en la descripción el enlace para su descarga e instalación. Bueno, pues volviendo a lo que íbamos, para la descompresión del tema bastará con pulsar el botón derecho sobre el archivo comprimido y seleccionaremos Extraer aquí. Tras unos segundos, tendremos la carpeta con el tema. En este ejemplo, aparte de Next Level Remix, hemos descargado un segundo tema, Retrofix Master. Aquí debo hacer un inciso, ya que si bien anteriormente hemos instalado música personalizada, deberemos tener en cuenta que algunos temas incluyen sus propias canciones, y es posible que las canciones que hemos seleccionado anteriormente o que hemos instalado anteriormente dejen de escucharse en el momento que instalemos determinados temas. Una vez aclarado esto, el siguiente paso, una vez tenemos los temas descomprimidos, es, al igual que con las canciones, seleccionar con el ratón las carpetas y arrastrarlas a la carpeta CEMS que tenemos en la unidad de almacenamiento USB de Batocera. Esperaremos unos segundos y finalmente tendremos los temas en la unidad. Ahora solo queda iniciar Batocera y probar los temas instalados. Tras el arranque, entramos en el menú de Batocera y buscamos Ui Settings o Ajustes de Interfaz. Una vez dentro, vemos en Them Set el tema seleccionado. Elegiremos en el primer caso Next Level Remix. Por último, aceptamos y pulsamos en Salir para que se apliquen los cambios. El tema es formato ruleta, y bastante bueno la verdad. En este caso, tal y como os adelantaba antes, vemos como la música que trae el propio tema, machaca por así decirlo, la que instalamos en el primer paso de este vídeo. Ahora probaremos el segundo tema que instalamos, Retrofix Master. De nuevo pulsamos en Salir para aplicar los cambios y vemos que cambia el tema, pero las canciones que seleccionamos en este caso permanecen en el sistema. Por último, indicar que este tutorial es un tutorial básico de personalización. Por supuesto, podremos moldear nuestro propio tema o modificar uno existente, pero ese es un tutorial bastante más pesado y complejo que debería, entiendo yo, ser para otro vídeo del canal. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu like y comparte para darle un empujoncito al canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y por supuesto, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Y por último, recuerda que tienes también la función de unirte al canal como miembro. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers! ¡Suscríbete al canal!